Buenas tardes, el día de hoy les traigo una reseña de película, así es, Cepitulín Pachaclera ha vuelto La verdad no sé si me conocen o no, pero bueno, por si no me conocen, hola, soy Cepitulín Y les aviso que soy una gran fan de las películas y series de Disney Y sí, soy consciente de toda la gran industria que hay detrás, me parece una re poronga en todo lo que están metidos Pero así es el mundo del consumo y tampoco es que pueda cambiar algo Encima, yo soy una niña 2000, así que recuerdo muy bien haber visto Encantada cuando era chica Y nada, recuerdo que me encantaba la peli Tipo, la idea en sí me parece muy original, tipo, las canciones, todo para mí era perfecto en esa peli O mi recuerdo idealizado de ella, tengamos en cuenta esto que es re importante Cuando empecé a ver publicaciones que estaban grabando la segunda película, me sentí muy feliz Tipo, dije, ¿qué es lo nuevo que nos van a traer? ¿Qué será la torta del pastel? No, ¿torta del pastel qué? La cereza del pastel, qué sé yo, me hubiera pegado También quería ver cómo iba a ser la historia, tipo, ¿qué más tenían para contar de esta piba enamoradiza que canta en Nueva York? Y este chabón, mala onda y su hija, tipo, qué sé yo O sea, digamos que yo ya tenía unas expectativas no tan altas que digamos Y para contextualizar les voy a dar una breve sinopsis de Encantada y la otra en película también, no sé La película narra la odisea que debe vivir la bella princesa Giselle, que es transportada por un hechizo de la malvada reina Nerissa Desde su mágico mundo a la moderna y caótica Manhattan actual Bueno, no era Nueva York, no, claro Inmersa en un entorno en el que fueron felices y comieron perdices no funciona Giselle deambula por un mundo caótico que necesita urgentemente unos cuantos hechizos Pero Giselle se enamora de un abogado divorciado y con hija, encantador pero nada perfecto, que decida ayudarla A pesar de que en su mundo está prometida al príncipe de cuentas de hadas, la joven princesa se hará la siguiente pregunta ¿Su visión del amor ideal tiene futuro en un mundo real? Cuestión que en el final la mina se queda en el mundo real, fin Ahora nos situamos un par de años después, donde ya pasó esta peli Giselle y Robert están casados con una bebé llamada Sophie, personaje más inútil me parece Y una Morgan adolescente a punto de mudarse De hecho, de ahí sale casi toda la trama de la peli, por así decirlo La relación de madrastra y adolescente Una vez más con esta representación de los adolescentes que son todos mala onda, usan el celular y les dan cringe a sus padres A ver, no sé cómo tratar este tema de la forma correcta porque la verdad no tengo mis apuntes y papeles y cosas a la mano Adultocentrismo Ya sé que soy regé con esto y con los adolescentes que se presentan en las pelis y series Pero la verdad es algo que de verdad como que me molesta, digámoslo así Porque habiendo tanta variedad de personalidades y personajes y formas de ser Deciden caer en el cliché de adolescente enojado que tiene que aprender una lección La historia en sí es un rejunte de clichés, que entiendo que es como a propósito Pero al mismo tiempo que siento que también con esos clichés les dieron una vuelta de rosca Para sacar algo bueno Rija de puta, bueno, no pensé Bueno, por cosas de la vida caen los ex de los ex, arre Estos tipos le regalan una varita de andalacia que puede ser usado por un verdadero andalacia No, nada, esto no tiene nada que ver pero lo quería agregar Me gustó mucho la escena posterior en la que la mina esta la apoya a Giselle con la maternidad y la vida humana básicamente Me puso bien ver esta amistad sana entre minas Lo mismo con la escena del chabón y Robert, tipo literalmente al chabón le decía que le vaya todo bien y le dé una espada al esquizofrénico Lo siento tanto, no estoy acostumbrada a ver relaciones sanas de amistad en Disney Básicamente esta varita hace que se te cumplan todos los deseos que tenés Y nada, como que esto tiende una banda a Giselle Haciendo que, upsí, upsí, la mina termine usando la varita y desee vivir en un cuento de hadas Sin entender todo lo que eso conlleva Tipo, empieza todo repiola, todos cantando, se van transformando sus vidas Poco a poco nos vamos dando cuenta que como todos tienen su rol en este mundo de cuento de hadas Giselle también Recordemos que Giselle es madrastra de Morgan Ya que su mamá biológica murió antes de la primera peli Entonces es esto, de que Giselle se va transformando en este estereotipo de madrastra mala de cuento de hadas A mi parecer me gustó mucho este giro Pero bueno, después voy a dar mi opinión por tesoro También está esta loca de acá que sería como la reina del pueblo Que es como la competidora de Giselle Corte, no puede haber dos villanos en una historia Que de hecho hay una canción que lo explica La única más o menos decente para mí Que de hecho subí a Animatic que lo pueden ver acá Pero si ambos personajes son villanos ¿Quién es nuestra heroína de la historia? Así es, la adolescente retratada como molista Que cuando la convierten en princesa es buena onda Aunque igual capaz lo explicaron Pero yo no entendí cómo funcionaba la magia del deseo Porque después cuando todo vuelve a la normalidad Morgan sí se acuerda de lo que había pasado Y Robert no, o sea, lo recuerda como un sueño Bueno, la nena lo sabe de... Me arriso mi propio guión La nena lo sabe de todo este deseo Porque la vieja puta había mandado a sus secuaces A robarle la varita a Giselle Que qué sé yo, que papa Pero claro, como Morgan no era andalaciana de verdad Como que no podía usarla Y al final de la película, gracias al poder del amor Lo pudo usar al amor y la amistad Y qué sé yo Otro paréntesis La fuente como de magia de todo este deseo Que está transformando al mundo real Está siendo chupada de Andalacia Tipo el mundo este del que viene Giselle y el otro chabón Así que digamos como que estos dos también están en un re peligro Bueno, no sé La piba solo el día Se da cuenta que la vida está buena Y Giselle se da cuenta que la vida está buena Qué sé yo, chau, fin Prendo el velado Puh, corto el circuito La te ama La trama en sí me llamó la atención Yo admito que adoro ese tipo de historias Donde como que un personaje quiere como controlar todo Shout out to la invención de Morel y WandaVision Aunque algunas cosas se me hicieron medio predecibles Siento que a pesar de todo eso Pude disfrutar Aunque sea un poquitito la peli Escenas y personajes innecesarios Voy a dejar en pantalla las escenas que me parecen súper al pido Aunque son más mis problemas de atención Pero siento que unas escenas de verdad que duran mucho Y se podrían agilizar mucho más Y hacer mucho más dinámicas Pero bueno Y lo siento Pero odio el hecho de que la bebé exista De verdad, no tiene ninguna utilidad Entiendo que es para mostrar el paso del tiempo entre una peli y otra Pero no sirve de nada Tipo aparecen tres tomas locas Y después no, tipo, no aparece O sea, obviamente no dice nada Es un bebé Ni siquiera hace como cosas como de cómic y de relief Tipo como, no sé Y ponele como el bebé de los increíbles en la primera que no hacía nada Pero era como que tenía súper poderes Y al final tiene como muchos poderes Que se yo, algo así Tigo, no es ni cómic y de relief Nada, nada, cero Nada, nada, cero No hay ninguna canción memorable Acá viene esta queja de niña Disney y niña de teatro musical Pero nada, mientras vi toda la peli Como que no hubo una sola canción Que de verdad como que sintiera Esa afición Que sentía como Y tú sabrás Como que no tuve ese sentimiento pegadizo Que tengo en las canciones de la primera Esto puede ser idealización del pasado igual, eh Porque después me estuve escuchando Bader Que es con la que hice animatic Y la verdad está bastante buena Es la única que me gusta La parte animada La dejé para el final Muy esperada por muchos Nadie Nadie te pidió tu opinión Así es como saben Yo dibujo Y digamos A veces Animo Muy de vez en cuando Yo me considero una re consumidora de la animación en sí Así que sí Fui re contra meticulosa en esta parte Porque de verdad es algo que disfruto mucho Y me gusta mucho Y quiero dejar bien en claro No soy profesional Soy aficionada Soy una boluda que hace videos en internet Soy consciente de la cantidad de críticas que recibió esta parte Más que nada porque pasaron muchos años Desde la última aparición animada en 2D En un largometraje de la empresa Siento que fuera de los movimientos que sí se ven raros Y es como si hubiera estado todo robotizado Entre comillas Entiendo la decisión del diseño O sea Es un poco la remodelación de la primera parte 2D en la película O sea Me re gusta Aunque sí siento que la ejecución estuvo regular Nada Igual me gustó Y en el momento en que la vi me acuerdo que me enojé Porque dije Fua Tienen tanto presupuesto para volver a hacer películas en 2D Y no las hacen Un poco entiendo por qué Nada Es medio rara la animación Pero tampoco creo que sea el fin del mundo En resumen Me parece medio hipócrita Seguir criticando películas actuales Y compararlas con las viejas Porque lo que es verdad Es que aunque Disney esté destinado a toda la familia Yo no soy su público Y eso está bien O sea Puedo ver las pelis con mis primitos Y saber que no están viendo nada raro Y de paso entretenerme A la hora de hacer como esta review Obviamente va a estar recontra Recontra De la mano con mi realización del pasado Y la nostalgia Lo de antes era mejor No siempre es verdad Y lo que pasa es que antes Yo era el target Tipos del público Y ahora no Y nada Es muy importante tenerlo en cuenta Sí Esto va para los señores de 40 con pelos en los huevos Que en pleno 2022 Casi 2023 Sienen usando el término Inclusión forzada Para películas para nenes Que la verdad me cae bastante como el orto Teniendo esto en cuenta No podría catalogar esta peli como mala O sea Sí Creo que cumple su función De ser pocho clara Entretenida Y puede que yo también Ya esté medio harta De las secuelas Y los remakes Pero bueno Hay que esperar cada muerte de obispo Para que Disney saque algo original y piola Como Touring Raid por ejemplo Que por cierto Hice una review de esta peli también Y la pueden ver No nos vamos a hacer los tontos Y fingir que no apela A la nostalgia A la primera peli Porque es básicamente lo que hace Pero Siento que aunque sea Un poco Le hizo justicia Un poquitito Aunque creo que la original Nunca va a ser opacada Por una secuela Luego una spin-off Pero bueno Esa es opinión mía Chupame y larga a todos Chao Me voy Miren que lindo quedó el dibujo Que no sé Estoy grabando antes Del speedpaint Adiós